La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 será la XXI edición de la Copa Mundial de Fútbol Masculino organizada por la FIFA. Se desarrollará desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre en Qatar, que consiguió los derechos de organización el 2 de diciembre de 2010. Será la tercera vez que el torneo se dispute en el continente asiático, tras la edición de 2002, jugada en Corea del Sur y Japón, y la de Rusia 2018, y la primera que se celebra en Asia Occidental. También por primera vez, el torneo tiene lugar en Oriente Próximo, en un país árabe y de mayoría musulmana, así como el de menor extensión territorial. Igualmente será el mundial de mayor tiempo de espera desde 1950 respecto a su edición anterior, ya que se desarrollará entre los meses de noviembre y diciembre de 2022, a diferencia de los meses habituales de junio y julio. De forma paralela será la copa más corta desde 1978, pues durará solamente 29 días a diferencia de los 32 habituales en los últimos campeonatos. Proceso de selección Antes de que se hiciera oficial el nombre del país que organizaría el mundial, la organización qatarí presentó al futuro estadio icónico del USAIL como sede del partido inaugural y de la final, entre otros encuentros. Desarrollo de la candidatura Los países del Consejo de Cooperación del Golfo han dado su respaldo a que Qatar sea la sede del mundial de 2022, ante las críticas de corrupción despertadas. Una alianza con la Federación Española de Fútbol que implicó en particular al FC Barcelona y al Real Madrid ya que los patrocinadores de ambos equipos son originarios de Medio Oriente fue una de las bases que permitió a Qatar obtener así el apoyo de varios países latinoamericanos y conseguir la candidatura para obtener el mundial de 2022. En 2011, Joseph Blatter anunció que este mundial podría ser adelantado a enero de 2022 o postergado a noviembre del mismo año, debido a que en Qatar en verano las temperaturas llegan a 50 grados y así podría protegerse a los futbolistas y a todos los relacionados con el mundial. Los organizadores anunciaron que contarían con aire acondicionado en los estadios debido al clima árido cálido, excesivamente caluroso en junio-julio. Equipos participantes Durante una sesión en Zurich, se anunció la repartición de los 31 cupos de la siguiente manera. AFC, 4.5 cupos. CAF, 5 cupos. CONCACAF, 3.5 cupos. CONMEBOL, 4.5 cupos. OFC, 0.5 cupos. UEFA, 13 cupos. Qatar ha clasificado automáticamente como organizador. En abril de 2018, la CONMEBOL solicitó a la FIFA que la Copa Mundial de Qatar 2022 cuente ya con 48 equipos participantes, lo cual está previsto para la futura Copa Mundial de Fútbol de 2026. En julio del mismo año, Gianni Infantino declaró que la decisión pudiera estar en manos del comité organizador. El 16 de marzo de 2019 la FIFA había emitido un comunicado en el que afirmó la posibilidad de que el Mundial de Qatar 2022 tuviera un total de 48 participantes. Sin embargo, el 22 de mayo de 2019, en la reunión del Consejo de la FIFA, de forma oficial, finalmente se descartó la ampliación por motivos logísticos, por no llegar a tiempo para la organización, lo que sí estará listo para el próximo Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. Los primeros partidos de clasificación se jugaron en junio de 2019 en Asia, siendo el primero de estos, una victoria de Mongolia ante Brunei por 2 a 0, el 6 de junio de ese año. En cursiva el único equipo debutante. Sorteo de clasificación El sorteo de clasificación se programó para julio de 2019, esto se canceló posteriormente para permitir que cada confederación realizara sus sorteos individuales para sus torneos de clasificación. Sorteo final El sorteo final para definir los grupos de la Copa Mundial se realizó el 1 de abril de 2022 en Doha, Qatar, junto con el 72º Congreso de la FIFA. Organización La organización fue encargada al Comité Supremo para la Organización y el Legado, presidido por altos cargos qataríes. Sedes Qatar hasta la actualidad confirmó ocho estadios en cinco ciudades para el Mundial, Al-Wakra, Doha, Jor, Lusail y Rayán todas ellas albergarán los 64 partidos de la Copa Mundial. De los ocho estadios solo el Estadio Internacional Califa estaba totalmente terminado al momento de su elección como sede, el cual se encuentra reinaugurado luego de su remodelación para poder albergar sus partidos. El Estadio Al-Bait se comenzó a construir sobre el terreno del desaparecido Estadio Al-Quié. El Estadio 974 será el primer complejo deportivo totalmente desmontable y una vez finalizado el torneo sus partes serán donadas a los países subdesarrollados. El Estadio de Lusail donde se jugara la gran final, se construye paralelamente a su ciudad homónima. Las autoridades del país árabe aseguraron que los estadios y las FanFest tendrán climatizadores para ventilar el ambiente. Símbolos y mercadeo Mascota La mascota oficial del Mundial de Qatar 2022 es la EVE que fue presentado el 1 de abril de 2022 en el sorteo para definir los grupos. Canción oficial El 1 de abril de 2022 se lanzó la canción oficial del Mundial llamado, Ayyayya, interpretado por el cantante estadounidense Trinidad Cardona con la participación del ícono de la Frobeatz Davido y Aysa. Balón oficial Al Rila es el nombre oficial del balón para el torneo. Derechos de transmisión La FIFA, a través de varias compañías, vendió a diferentes países del mundo los derechos de transmisión. Patrocinios Lista de árbitros La FIFA anunció una lista de 36 árbitros, provenientes de las seis confederaciones continentales. A ella deben sumarse 63 árbitros asistentes y los colegiados que formarán parte del equipo de videoarbitraje. Por primera vez en una Copa del Mundo habrá árbitras, seis fueron designadas por la FIFA para esta edición. Se indica entre paréntesis el número de ediciones en que han participado anteriormente. Árbitros asistentes Lista de árbitros asistentes de video La FIFA anunció una lista de 24 árbitros, provenientes de cinco de las seis confederaciones continentales. Se indica entre paréntesis el número de ediciones en que han participado anteriormente. Fase de grupos La programación de los partidos fue anunciada por la FIFA el 15 de julio de 2020, el Comité Ejecutivo de la FIFA anunció la hora local de los partidos, el partido inaugural se jugará a las siete y la final se jugará a las seis, los partidos correspondientes a las dos primeras fechas de la fase de grupos, a las una, cuatro, siete y diez, los partidos de la tercera fecha de la fase de grupos, los octavos y los cuartos de final, a las seis y diez, las semifinales a las diez, el partido por el tercer puesto y la final a las seis. Los horarios son correspondientes a la hora local qatarí. Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F Grupo G Grupo H Segunda Fase Cuadro de Desarrollo Octavos de Final Cuartos de Final Semifinales Tercer Puesto Final Estadísticas Tabla General Premios y Reconocimientos Balón de Oro El Balón de Oro se otorga al mejor jugador de la competición, quien es escogido por un grupo técnico de FIFA basándose en las actuaciones a lo largo de la competencia. Para la evaluación son tomados en cuenta varios aspectos, como las capacidades ofensivas y defensivas, los goles anotados, las asistencias a gol, el liderazgo para con su equipo, el comportamiento del jugador y la instancia a donde llegue su equipo. El segundo mejor jugador se lleva el balón de plata y el tercero el balón de bronce. Premio al jugador joven de la FIFA El premio al jugador joven de la FIFA se creó para reconocer al mejor jugador joven de la Copa del Mundo, y entre los requisitos indispensables para obtenerlo está el de tener menos de 21 años en el momento de la competición. Para escoger al ganador del premio, se toman en cuenta los siguientes factores. Técnica excepcional Estilo de juego juvenil y estimulante Creatividad e inspiración Madurez táctica y eficiencia Ganarse el reconocimiento de la afición a través de su espectacular rendimiento Ser un modelo a seguir para los jugadores jóvenes Actitud positiva y deportividad Bota de oro La bota de oro es el premio para el jugador que anote más goles en el Mundial. Para escoger al ganador se toman en cuenta, en primera instancia y ante todo, los goles anotados, y en caso de empate son tomadas en cuenta las asistencias de goles realizadas, y finalmente quien tenga la mayor cantidad de goles en la menor cantidad de minutos jugados y por tanto mayor efectividad. El segundo mejor goleador se lleva la bota de plata y el tercero la bota de bronce. Mejor portero El guante de oro es el premio al mejor portero de la Copa Mundial, y es otorgado por un grupo técnico de FIFA, que evalúa a todos los jugadores de esa posición, basándose en las actuaciones a lo largo de la competencia. Este trofeo recibía el nombre de Premio Leviassin antes del Mundial de 2010, en honor al legendario portero soviético. Controversias Derechos humanos Diversas agrupaciones y medios de comunicación han expresado su preocupación acerca de la idoneidad de Qatar para acoger el evento, debido a serios cuestionamientos sobre el respeto de los derechos humanos, particularmente en los casos de las condiciones laborales de los trabajadores y los derechos de la comunidad LGBT, ya que la homosexualidad se llega a condenar con pena de muerte, así como a las acusaciones contra Qatar de apoyar el terrorismo islamista tanto diplomática como Financieramente En octubre de 2022 varias elecciones europeas anunciaron que los capitanes de sus respectivos equipos portarán brazaletes alusivos al apoyo a la comunidad LGBT y Corrupción Los funcionarios de la FIFA han sido acusados de corrupción y de aceptar que Qatar, compró, la Copa del Mundo. El tratamiento de los trabajadores de la construcción fue cuestionado por grupos defensores de los derechos humanos. Las condiciones climáticas provocaron que algunos consideran inviable el organizar el torneo en este país, en respuesta, se planeó implementar aire acondicionado en los estadios. Joseph Blatter, quien fuera presidente de la FIFA cuando Qatar fue seleccionado, comentó que adjudicar la Copa del Mundo fue un, error, debido al calor extremo.